Luego se me ocurrió que a veces las palabras no son de mucha ayuda. Las herramientas ayudan porque puedes hacer cosas y reparar cosas con ellas. Ten. Gracias. Tu papá era... Era su amigo. Sí que lo era. Sí, señor. Y tú eras lo más valioso que tenía en su vida. ¡Peter! Tengo que ayudarle a mi mamá. ¿Y qué estás haciendo aquí? Corre. Adiós. Gracias. 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 Gracias.